Música Esta mañana me invitaron a desayunar, un desayuno que quiero compartir con ustedes. El desayuno era con el metro de Medellín y una veintena de personas de distintas extracciones de esta ciudad. Todos muy distintos y todos con ganas de aportar, porque el metro ha dicho ahora y empieza a hacerlo, el metro quiere revisar esa cultura de la que estamos hablando durante estos días, la cultura metro. Si un día estamos para criticar, está bien, al día siguiente reconocer y aplaudir. El metro está haciendo una parada técnica y está escuchando las críticas y también los comentarios y está planteando la posibilidad de estar más siendo parte y menos aparte de esa ciudad que recorre todos los días. Su política de comunicación, las normas, muchas de las que se llevan a cabo ni siquiera están consignadas en sus libros. Revisarse, mirarse al espejo, ver a los ciudadanos a la cara. Eso está proponiendo ahora el metro y dentro de poco esas conversaciones se harán con la ciudadanía en general. O al menos así nace ahorita la intención. Pues sobre eso, sobre esa parada técnica, sobre ese momento de comunicación, sobre esa cercanía que el metro busca hoy, habrá que decir como dice alguna canción de Manu Chau, la próxima estación es Esperanza.